Y os voy a recomendar un libro, es este número 2 de David Fuenquinos, o bueno pronunciado francés, David Fuenquinos, narra pues la historia de Martin Hill, el chaval que pugnó duramente con Daniel Radcliffe para llegar a ser Harry Potter. ¿Qué ocurre? Que es toda una ficción, o sea que el bueno de David Fuenquinos se lo ha inventado todo, que leyó en una entrevista a la directora de casting de la saga de Harry Potter, lo que más les había costado era discernir entre Daniel Radcliffe y el otro, y él se inspiró en el otro, se inventó una historia para contarnos la vida de ese chaval que se quedó a las puertas del éxito. Un libro que te plantea pues mogollón de interrogantes y el más importante de todos. ¿Qué es realmente el triunfo en esta vida? ¿Llegar a ser famoso? ¿El lujo? ¿O ser simplemente una persona normal? Ser normal es un fracaso y a mí la verdad es que me ha cautivado. No solo por la historia, por ser un fiel lector, un fanático de la saga, tanto en las películas como los libros, porque el tema me interesaba, sino porque tiene muchísima más profundidad. Un libro repleto de aforismos, de frases sacas, para decirlo así, de momentos que emocionan.